¡Ay! 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 ¡Y llegó la fiesta del Santiago! ¡Señaremos! ¡Gosaremos! ¡Cosaremos! ¡Cosaremos! ¡Chelearemos! ¡El 24 de julio en todo el Valle del Mantaro! ¡Con el estilo de la Orquesta Internacional Super Big! La orquesta más completa Cholamay, 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 cholamay Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos Lucero Fernández! ¡Viva la vida, goza la vida!